Empezando, pues yo creo que hay algo que estaba bastante cantado. He visto también un poquito el lanzamiento a nivel mundial que tuvo el manga en su día, ¿no? Y es que en este caso, el verano en que Heikaru murió, tendrá una adaptación animada y así lo ha confirmado. Eso no es lo que yo tenía aquí. Te adelantaste. Bueno, spoiler. Te adelantaste. ¿La tienes? Sí, la acabo de coger. Ah, vale, vale. Pero bueno, la... ¿Qué ágil a la pantalla? Moku Moku Ren, pues básicamente anunció a través de su cuenta de Twitter que su obra Hikaru Ga Shindanatsu, el verano en que Heikaru murió, tendrá adaptación al anime. Por el momento no se ha comentado nada ni del formato ni del equipo detrás de la adaptación. Pero bueno, una obra que aún lleva esta publicación en Japón, ¿no? Cinco tomitos, está siendo publicada aquí en Milky Way. Recordamos que el lanzamiento de esta obra fue sin duda particular y sin duda único, porque se publicó de manera simultánea en muchísimos países del mundo. Lo que no me extrañaría es que con el anime se intentara hacer algo similar, en el caso que sea televisión, hacer algún tipo de simulcast al estilo Kaiju 8 para entendernos así algo con peso, y si fuera película, ojalá. Es reno mundial en cine de manera simultánea. Sería... Ahí sí que me peleo esa peña veo yo, ¿eh? Que corte. Que de grabado. Va a ser... O sea, yo... Asumo que podría ser una película y quedaría una película bastante, bastante sola. ¿A una abierta? A una abierta. O sea, yo tiraría por serie, ¿eh? O sea, es que serie 12... Bueno, sí que quedaría dos abiertas. Ya, pero... Hay más posibilidad. Y porque es que la serie... O sea, esta serie todavía le queda... Le queda atrás ya. O sea... Yo apostaría por anime. Yo apostaría por anime. No, anime para televisión, primera temporada. Y ir empalmando. Lo que está claro es que es un exitazo. Esta obra, recordemos que lleva en Japón... ¿Qué? Más de 1,4... Millones de copias en circulación, ¿no? Es que es muy, muy buena. Y tiene un montón de... Pues de megaposiciones en... En los típicos rankings y... Y premios unos cuantos también bajo... Bajo el brazo. La verdad es que es un serión. Es un serión que hay que adaptarlo bien, ¿eh? Cuidado. Yo hay escena... Que la... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo a este anime... Le pega mucho... Y le pega muy bien el blanco y negro. Es que... Por aquí os lanzo... La... La caña. Estudio. Para esto. Me lo hace Cloverwall y me cago en las patas. Buah, ni de ahí menos con esa imagen. Yo me tiro el triple. El estudio de Luke Pack. Le pega, ¿eh? Luke Pack sale ya. Le pega. Es verdad. Es un estudio nuevo. A mí me gustaría mucho, ¿eh? Habiendo visto las imágenes de Luke Pack y sabiendo que ambas tienen... No sé si un tono similar... No un tono similar, pero sí un imaginario... Yo... Yo creo que no le he ido a Luke Pack. Hasta la comparativa. Al fin y al cabo es... Un... Un drama... En un colegio. Dentro de lo mundano, ¿no? Y yo creo que eso le... Le puede pegar. Sobre todo yo creo que es... Que tono... Comparten un poco. Te vas a ver. Hikaru... No sé si es que el punto es más oscuro. Porque tira por la... Por la fantasía mundana. Es que no he leído de Luke Pack. Lo único... Yo sé... Que lo único... Yo lo único que sé de Luke Pack es que va sobre dos pedazos de lesbiana y que el nombre del shipeo es literalmente Fujimoto. Sí. Es verdad. Ya está. Eso es lo único que he leído de Luke Pack. Yo no quiero hacerlo. Es que lo que voy a hacer es para ir de Luke Pack. Pero... Creo que comparten... Lo que me he leído de leer, ¿no? Comparten tónica. Comparten tónica, yo creo. Pero bueno. Ya iremos hablando. Largo y tendido cuando... Cuando anuncien más detalles. Actualmente la serie va de avanzada como para una temporada. Cinco tomos, sí. Para doce capítulos, sí. Para una temporadita, sí. Vamos ahora. Más salida, coña, desde luego. Vamos ahora, sí. Esto... Esto ya... Ya estaba sonando mucho como para no haber visto nada. Y no es para menos. Anime de Sakamoto Days. Desde el 2022. Que está esto filtrado casi. Filtrado que no ha anunciado. Filtrado que no ha anunciado, sí. Es que la filtración igual es que en realidad no se estaba moviendo nada. Ya, ya, ya. Es que había literalmente un comentario en una servilleta, ¿no? Pero bueno, ahora sí. 100% anunciado anime de Sakamoto Days. De la obra de Yuto Suzuki. En este caso ya tenemos una primera imagen pronacional, un primer tráiler y ya tenemos pues un poquito de... Ya, aquí sí que hay un poquito más de chicha a la que sacar. En este caso anima TMS Entertainment con Masaki Wa... Con... Y en el caso de... Y además sabemos que... Sugita será... Voz a Taro. Conoceréis porque es la voz... Escanor... Ni... Pero muy buena pinta. Tráiler pinta. Muy espectacular. Sí, sí, sí. Creo que no sé. Vale. Sincero. Yo lo acabo de ver ahora. No le interesa. No me va a gustar. Creo que es un... Creo que es un... Con mejores coreografías de acción. Está muy bien. Está muy bien a nivel de dibujo. Y tengo mucha... Este es... Hay... También... Y se va dando vueltas. O sea ya... Esa filtración del 2020. Ya... Ya... Se filtró un listado. En los cuales... Es... En... Es... En... Que en esa filtración... Se clubía Maximilize. Como tú dices, estaba puesto para finalizar En enero de 2025 Puede ser real o no Pero bueno, no descartaría O sea, como simulcast En Netflix podríamos ¿Pero no? Sí Y con doblaje Yo eligo confía Tú confías Productora, sí Es la A mí ya digo, el mío, el tele me ha gustado Del trailer Se ven bien dadas En potencia Sí, te la acabo Este mes es entertainment ¿Esto yo lo hacía? No lo he... No me suena a haber leído Pasando a... Que yo creo que nos pilló a todos Con el pie roto De Ghost in the Shell Después de otro Esto es No va a estar Otros temas De por medio Que será distribuido También esta producción allí No importa, pero esto podría ser No sé si a medias Y como decía Zorulesco De la noticia Entonces ¿Ves? ¿Ves? Bien, o sea Pero La trayectoria esa Era un poco Nos vayamos a hacer los sorpresos Cuando habló No A ver Algún hora Que es Ani Descopy Takes off Como director En proyectos Internacional Los próximos proyectos De De Films Posting the Shell Los proyectos más grandes Que darte Todo se ha dicho Tartos De Ghost in the Shell De Ghost in the Shell A ver En 2026 Como quien no quiere la cosa Me parece Lo quiero impreso Manga directamente O sea Mira, dice ¿Puedes beneficiar O por el Ahora Una década No hay más dinero Para hacer más locos Me va a dar Más dinero Más dinero Me van a limitar Y es De si hay un Imaginativa O sea Por ejemplo Yo creo Va a ser un desfase Y Se pasa por Eli Y la madre Que los parió Se suda Le suda A mí abre un melón Con este Donde Ya Las largas Vamos a ser Muy bien O vamos a ser Ay, ay, ay Y bueno Ya Pero bueno Sin desfase Originales Entonces Ya A ver En qué punto En unos meses Bueno No sé Hasta Yo sé De los De los Mej Más allá De esto Adán ¿Qué les queda? La peli Reciente Bueno Pero estoy pensando Que No 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 Recuerda Eso era un salón Sí, sí, sí No pasa nada Del alcance Yo creo Yo creo Que aquí Lo que falta En verdad Es La peli De Yoast Lo que Lo que El proyecto Es lo que Falta Ahora mismo Es cierto Que El estudio De más aquí Está en otro Punto También De De Pero bueno Es Joder Es que Está Estaba repasando Hijos De Puta En la Sala En Las O Es Que Firme El Hay Hay curiosidad ¿A qué estilo Va a seguir? Hostel Me vuelvo un poco Mucho Que es el estilo Del manga Original De los Animes Ser No Es Más que En Los El manga También es verdad Tiempo Tuvo Esa Red Y Esto Además Bien Acompañado Con Original Scarlett Johansson El libro De ilustraciones No No me parece La universidad Tenía en la edición La biblioteca Con las dos páginas Ya estaremos ahí Hablando De science De science Saru También Muy por sorpresa Muy por sorpresa Pero Un buen Vistazo De su fundación Y ha anunciado Pues por el Paso Loco Un tráiler De concepto Va a ver así Todo el rato Por favor Pero bueno A Renita De Cristian André Pide un deseo Prohibido Humano Y después De su muerte En el lago Biwa Donde Esto tiene Un Ochentera Noventera Por dios A mi me ha encantado O sea En el tráiler Me parece También te digo Tú ves el póster Y ves el tráiler Cuando llega La última escena Te cambia mucho La animación A dar el póster Dice Ya 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 No No Cuento No Es Dos estéticas Sin Mucha más Tienes Chicoide Dirige el proyecto Y Alfredo Si De ¿Os mola? ¿O qué? Yo Le meten Lo que estoy Nada Y nada Esperar Al respecto El segundo anime Que también Tiene un pequeñito De duración Original En este caso De una Pinta De mucho Pero Sí Que El técnico El Traigo Con el trío Protagonista Escandaloso El El hijo Pero Es que Choking En más Citrus En estos C Hace Que Que The Rising of the Shirt Hero Navis También Rising of the Shirt Hero A nivel Técnico No, no, digo Ahora De La Sinosis Habl Hechizo Es Lito Sin preguntas Para que Supiese Que le Algunas Muy Recientes Algunas Son Buenas Ya Decidí Ya Conocida Venga Punto Cero Es muy Conocida Si Lo hemos Dicho No Césir A nivel Bastante Guapa A nivel Doña Rosa La Segunda Segunda temporada El Proyecto Hamming Compositor De la Banda Atentos Atentos También A ver Que Que A DBig Baja ¡Gracias!